Vamos a conocer la trayectoria política de Waldo Ríos que ha estado marcada por el escándalo y también por problemas de corrupción. Ahora Ríos deberá pasar cinco años de prisión y dejará el cargo de gobernador por el que incluso pagó un millón de soles. Su vida política es de los casos más emblemáticos de corrupción a gran escala. La trayectoria de Waldo Ríos nunca ha sido ajena a los escándalos. Se inició como alcalde y pocos años después llegó al Congreso por el Frente Independiente Moralizador. En el año 2000 pasó a la historia como uno de los parlamentarios que sucumbió al poder y al dinero ofrecido por Vladimiro Montesinos para pasarse a las filas fujimoristas. La Sala Especial de la Corte Suprema lo sentenció en el 2008 a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil. En el 2014 postuló al gobierno regional de Ancash. Sus peripecias para llegar al poder estuvieron plagadas de polémicas. Entre ellas la controvertida promesa de pagar 500 soles mensuales a cada familia como derecho por el cano minero. En ese entonces se le cuestionó por presunta compra de votos. Al ganar las elecciones y obtener el cargo de gobernador de Ancash, el Jurado Nacional de Elecciones suspendió la entrega de su credencial por adeudar un millón de soles al Estado. Monto determinado por el Poder Judicial como reparación civil. Para cumplir con el pago, Waldo Ríos realizó rifas y colectas hasta que por fin fue habilitado para ejercer el cargo. En el último proceso penal que enfrentó se le sentenció a cinco años de prisión efectiva. El delito, colusión desleal por irregularidades en obras de electrificación durante su gestión como alcalde de Guaraz. Esta sentencia significa un tropiezo más en su accidentada carrera política.